Una semana llena de noticias, noticias buenas, malas, todo depende del ángulo como tú la veas pero de verdad que toda la semana ha estado llena de noticias, acá el canal de Pinceladas hemos estado hablando de ellas y hoy es viernes de más noticias, todo esto es oficial, ojo vamos a ver algunas cosas antes de hablar del sistema o de los pasos que va a aplicar el juego próximamente en contra de los hackers, ten cuidado si estás hackeando el juego porque ahora sí se van a venir los baneos, ok, fíjense, va a estar disponible un servidor, un test server este fin de semana con el titán nuevo, aquí más o menos nos explican cómo va a funcionar este titán yo les digo la verdad, a mí este titán pues no sé, no me quita el sueño, no sé quizás lo pruebe o no yo en el test server hoy en día pues no tengo chance de probarlo, pero va a estar disponible va a tener un hijo que va a hacer sanación y otro hijo que prácticamente va a hacer daño cuando les digo hijo es esas cosas que lanzan que se llaman torretas pero esta parte sí me ha dejado, me ha dejado pensativo van a proponer unos cambios, unos ajustes al Mars, sí, al Mars al Mars le van a colocar aumento de durabilidad 10% y regeneración del escudo Aegis me parece interesante porque yo tenía dos y de verdad que los quité, a veces coloco uno pero los quité porque te lo matan soplando y ya está muerto entonces, interesante esta parte, también le van a aumentar 5% el daño al hijo del Mars ahora, le van a hacer una reducción del 10% de daño a esta arma esta es la arma que es de anclaje ligero porque está haciendo demasiado daño yo lo sé, yo lo uso con el Kepo y Cuatio y siento que hace un daño demencial y bueno, le van a hacer un ajustes y van a chequear este campo de fuerza del titán a Eder cuando vuela porque parece que es un campo impenetrable más bien van a chequear esa parte acuérdense que en el test server las cosas se prueban y uno no sabe que va a salir o que van a aplicar verdaderamente ahora, el coto de casa esta parte está chida los boletos que nos ganemos, que compremos que veamos publicidad y lo podamos obtener se van a acumular para otras sesiones si no te los gastas super bien esta parte, super bien y prácticamente no van a caducar y aparte de eso acuérdense que va a venir el coto de casa 2.0 por allí lo dijo el diseñador del juego en el Discord también van a venir aumentos de los premios y el objetivo principal es que esto se quede como un modo de juego supuestamente, eso fue lo que dijeron hace tiempo esperemos que esto se quede como una opción para poder ganar ganar recursos si no como la escabamosa que la gente explotó las escabamosas y prácticamente no ganas plata, no ganas nada si no pierdes el tiempo allí al menos que haya algo divertido ok, esto te va a dejar no voy a decir en shock pero si te va a dejar asustado hubo un balance de esta habilidad experto en explosivos el juego acá dice esto nunca planeamos que esta habilidad cambiara tanto las reglas del juego y esta solución le devuelve el balance previsto ahora, yo te pregunto a ti y también a mis amigos de Pixonic joder no hay nada más desbalanceado que el Angler no hay nada más desbalanceado que el Angler si yo sé que con las quejas no se resuelve nada si estoy dando mi punto de vista pero no hay nada más desbalanceado cuánto tiempo se necesita para darse cuenta de eso y el otro robot el Nether que salta y salta joder este juego está lleno de lag hay problemas de conexión no tiene sentido ese robot no tiene sentido pero es por el mismo problema de conexión que hay en el juego si es una vaina que te da lag yo no sé si a ustedes les pasa pero en una batalla donde hay 3, 4 bichos de eso a mí me da un lag impresionante unas vainas sin sentido pero bueno digamos que dentro de unos meses les va a venir su balance ahora el valor previsto era de 2,5 metros y al parecer estaba funcionando distinto bueno no sé esto de verdad como habrá quedado no lo he probado ahora me metí en en Reddit y me puse a leer porque ahí siempre la gente se queja de estas cosas y alguien estaba diciendo que ahora esto funciona como si fuese un metro un metro coma tres un metro coma cinco este daño por salpicadura o daño de área no sé no sé de verdad yo sé que quizás si tú utilizas el vejimo con cuatro avalanches no no vayas a sentir tanto el cambio si ok vámonos con el estas medidas antitrampas y ojo con esto que es oficial si si tú estás haciendo trampas y quizás no te han baneado haces trampa hoy mañana no haces trampa estás en una batalla y activas las trampas etc etc bueno se va a venir ya una segunda parte acá de enfocada a suspender cuentas les explico un momento hay unas normas que nosotros aceptamos donde si incumplimos las normas vamos a ser penalizados acá les voy a hacer un resumen si detectan que tu cuenta está usando estas cositas estas trampas te van a dar un baneo por algunos días el segundo baneo puede ser mucho más largo o definitivo y ya en el tercer baneo si va a ser definitivo si esas son las normas que aceptamos nosotros y eso es lo que va a suceder ahora si se detecta que están haciendo un uso de un hack tipo evidente de estos que explotan una vaina que usas todos los días etc etc o sea que sea súper grave puede ser que te baneen la cuenta eso ya eso ya lo lo dictamina pues las personas encargadas de eso si es decir si te detectan que es un súper hacker puede ser que pierdas tu cuenta yo le daría el consejo de pan y todo si les voy a colocar el contexto a los que usan estas cosas como un hack sutil o silencioso yo les voy a dar el consejo el juego ha hecho de todo ha estudiado los casos hay un equipo canalizando todo esto los reportes todas estas cosas han estudiado cómo funcionan los hacks ya hicieron esa parte de lo que se llama la intel la inteligencia si la investigación y van a comenzar con esta parte de la suspensión es momento ojo es momento de que dejes de usar esa paja o te arriesgues a perder la cuenta si es tu decisión es tu cuenta ya eso es problema tuyo si de verdad que pues acá nos dice que los informes van a seguir siendo de mucha ayuda yo ayer me conseguí a alguien yo ayer me conseguí a alguien que posiblemente tenía hack porque las paticas del robot se movían así y iba como así una velocidad extraña y era una cuenta full mk3 si entonces yo dije joder de verdad que sería triste que lo baneen por manco porque alguien que usa ese tipo de hacks simplemente es por ser manco si si es mk3 y usa hacks sinónimo a manco si sin ofender a nadie por favor somos personas adultas y no te gusta el juego bueno no si tú no es compatible con el juego no juegues la vida es así gente la palabra clave es ser compatible la compatibilidad si tú sientes que no es compatible con algo o con alguien simplemente es lo que no te conviene si yo de verdad que a veces veo en tiktok para ser sincero a veces veo a estos manes quejándose de las mujeres diciendo que son mujeres interesadas que no aportan nada y bla 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 y yo de verdad que les digo las quejas no solucionan nada tú no vas a ningún lugar y cambias quejas por algo si y yo de verdad que no entiendo esa manía ahora que hay de quejarse de las mujeres si a ti no te gusta algo de una mujer es porque no es compatible contigo no es sano tratar de cambiar a una persona entonces quien se está equivocando esa persona o tú tú como hombre yo como hombre sé que una mujer esto me conviene esto no me conviene pues simplemente no estoy con esa persona y ya no puedo reflejar mis problemas en la otra persona si ese personaje es interesada según lo que yo pienso pues no estoy con ella y listo de verdad que no entiendo si el problema es que uno no es compatible eso es todo no le veo sentido a esos videos si y a estos manes que utilizan hacks y que en venganza del juego debe ser gente mentepolla que paga por eso y aparte de todo esas cuentas bien niveladas utilizando hacks silenciosos son mancos no tan solo les basta les basta tener dos tres anglers aparte de tener hacks silenciosos para mí eso es ser manco sin ánimos de ofender es mi opinión personal si ok gente nos vemos en otro episodio que la sigas pasando muy bien bye bye